El club parisino da un golpe de efecto al llevarse al arquero de la flamante campeona de Europa que ahora deberá competir por el puesto con el costarricense Keylor Navas, 34 años, estoy muy feliz por formar parte de este gran club que es el PSG. Me siento preparado para afrontar este nuevo desafío y para seguir creciendo aquí. Con el PSG quiero ganar todo lo posible y dar alegrías a los aficionados, a Esguró Donnarumma en un comunicado del PSG. Para el PSG se trata de la cuarta incorporación notable esta pretemporada, tras Ramos, Wijnaldum, y el marroquí Ajraf Hakimi. En cuanto a su salario en el club parisino, la prensa evoca cifras entre 8 y 12 millones de euros, lo que haría del italiano uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Para el PSG es el precio a pagar por contar con un arquero internacional ya consagrado y a la vez con un futuro radiante. Su llegada viene a cerrar un capítulo de fichajes para el puesto de arquero que no siempre salieron como deseaban los dirigentes y técnicos del club. El nativo de Castellamare di Stavia, cerca de Nápoles, suma más de 200 partidos en la Serie A y más de 25 como internacional, dos barreras que Buffon no alcanzó hasta los 24 años. Es cierto que Gillo aún no ha debutado en Liga de Campeones, pero su excelente Eurocopa, con varias atajadas decisivas en semifinales con España y en la final con Inglaterra, hablan en su favor. En Milán deja cierto resquemor por irse gratis del club en que se formó, y algunos aficionados del equipo, rossonero le llaman, dolaruma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.